Tecuno man, el de las torres verdes, el de las altas torres verdes, verdes, el de las torres verdes, 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 y en fila india indios, 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 incontables como cien mil son popos, diez mil de flecha en pie de nube, mil de onda en pie de chopo, siete mil cervataneros y mil filos de hacha en cada cumbre, ala de mariposa caída en hormiguero de guerreros. Tecuno man, el de las plumas verdes, el de las largas plumas verdes, 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 el de las plumas verdes, 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 que sal de varios frentes y móviles alas en la batalla, en el aporreo de las mazorcas de hombres de maíz que se desgranan, picoteados por pájaros de fuego, en la red de muerte entre las piedras sueltas. Tecuno man, el de las alas verdes, y la larga cola verde, 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 verdes, flechas verdes, desde las torres verdes, tatuados de tatuajes verdes. Tecuno man, el de los atabales, ruido tributario de la tempestad, en seco de los tamborones, cuero de tamborón medio ternero, cuero de tamborón que lleva cuero, cuero dentro, cuero en medio, cuero afuera, cuero de tamborón, pepitoria de trueno que golpea con pepitas gigantes, en el hueso del eco que desdoble, te ponastele, te pon pon, te pon pon, te ponastele, te pon pon, te pon pon, te ponastele, te pon, te pon pon, te pon pon, Quetzalumán, el de las tunas verdes, el de las altas tunas verdes, verdes, el de las tunas verdes, 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 las astas de las lanzas con metales preciosos de victoria de relámpago y los penachos despenicados entre los estandartes de las tunas y el desmoronamiento de la tierra nublada y los lagos que apedrean con el tún de sus tumbos sin espuma. Tún, munición de guerra de Tecún, que llama, clama, junta, saca hombres de la tierra para guerrear el baile de la guerra que es el baile del tún. Tún, tambor de guerra de Tecún, ciego por dentro como el nido túnel del colibrí gigante, del Quetzal, el colibrí gigante de Tecún. Quetzal, imán del sol, Tecún, imán del tún, Quetzal, Tecún, sol y tún, tumbo del lago, tumbo del monte, tumbo del verde, tumbo del cielo, tum, tum, tumbo del verde, corazón del tún. Palpitación de la primavera en las primeras primaveras, tumbo de flores que bañó la tierra viva, abuelo de ambidiestros, mano grande para cubrirse el pelo con tlascalas y los españoles, fieras con cara humana. Barón de Galibali, señorío de Quetzales en el patrimonio testicular del cuenco de la onda, y barba de pájaros goteantes hasta la última generación de jefes pintados con achiote rojo, y pelo de frijol enredador en penacho de alas cautivas. Jefe de valentía y murallas, de tribu de piedra brava y clanes de volcanes con brazos, fuego y lava, ¿quién se explica los volcanes sin brazos? Raza de tempestad envuelta en plumas de Quetzal rojas, verdes, amarillas. Quetzalumán, la serpiente coral, tiñe de mí en la guerra el sequijel en el de sangre el árbol del augurio, en el augurio de sangre en lluvia en la altura de los cerros Quetzales y frente gavilán de Extremadura. Tecunumán, silencio en rama, máscara de la noche agujereada, tortillas de ceniza y plumas muertas en los agarraderos de la sombra más allá de la tiniebla, en la tiniebla y bajo la tiniebla sin curación, el gavilán de Extremadura a uñas, amargura y longinada lanza. ¿A quién llamar sin agua en las pupilas? En las orejas de los caracoles sin viento. ¿A quién llamar? ¿A quién llamar? Tecunumán, Tecunumán. No se corta su aliento porque sigue en las llamas, una ciudad en armas en su sangre sigue, una ciudad con armadura de campanas en lugar del Tum, dueña de semilla y de libertad en alas del colibrí gigante del Quetzal, semilla dulce al perforar la lengua en la que ahora le llaman Capitán. Ya no es el Tum, ya no es Tecun, ahora es el Tantan de las campanas, Capitán.